Nuestro Señor Jesucristo siempre nos invitaba a que nos preparáramos para la muerte y esto tiene tres significados. Uno, prepárate con tus buenas obras, con tu misericordia, ayuda a las personas, sirve en la vida. Esa es la mejor forma de prepararte, siendo una persona al servicio de los demás, siempre prestando tus manos, tu corazón, tu sabiduría a los demás. Otra cosa que nos dice prepárate es que así como te preparas para vivir, también prepárate para morir. Todos nos preparamos para vivir estudiando, formándonos, adquiriendo técnicas, pero también prepárate para morir, porque el día de la muerte también es un día muy importante en tu vida. Y por último, cuando Jesús nos dice prepárense para morir, también prepárate para cuando te mueras, pero para cuando se mueran también los demás. Eso también quiere decir Jesús, prepárate para cuando los demás se mueran, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, para que no sufras y te aflijas tanto. Por eso nuestro Señor siempre es sabio y siempre nos invita a todos a prepararnos santamente para la muerte. Ojalá que vivamos nuestra vida de una forma alegre, bella, hermosa, para que también así sea nuestra muerte, una muerte en paz, una muerte alegre, una muerte bonita. Y vayamos hasta la presencia de Dios nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos.